Y si no es contigo, no quiero nada, soy el Cheyo Carrillo Si viven en Los Ángeles Plebes, ya sea Downing, Bell Gardens, Paramount, Southgate, Linwood, Huntington Park Pueden mandar su información, no se les olvide Plebes, su nombre, teléfono y su ciudad al correo electrónico de Luis Aroba Twist Music Group ¡Saludone Plebes! Espero verlas pronto con las camisas Todo es diferente